Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de unboxing y hoy os traigo la edición o mejor dicho el kit de prensa de Tales of Berseria, que ya sabéis que a mi la saga Tales of me flipa y este es el nuevo que de hecho os traeré el primer video de los primeros minutos, mejor dicho la primera hora de juego porque no podía parar de jugar, os la traeré el lunes, pero hoy voy a ver que es lo que trae esto que lo único que he sacado es el juego, no he mirado nada más de lo que viene dentro, o sea, fue abrir la caja, coger el juego ponerme a jugar como loco y tal y cual, ¿vale? Así que no tengo ni idea, absolutamente ni idea de qué es lo que lleva repito, esto es un kit de prensa, no es la edición coleccionista, ¿vale? El kit de prensa normalmente trae pues algunas chorraditas así graciosas o cosas curiosas sobre el juego o lo que sea, pero siempre ha aventado para temas de prensa, medios y demás o sea, no esperéis ni figuritas súper chulas ni cosas así porque generalmente los kits de prensa no van de eso, ¿eh? vamos a ver qué es lo que está dentro, entonces, bueno, primero voy a enseñar la caja que por delante es una flipada o sea, me la voy a exponer en la estantería tal cual así, o quizás las ponga así, pero personalmente me gusta más el otro dibujo espera, expresa un poquito más la personalidad de Velvet ahí con el puño demoníaco y demás que mola muchísimo vale, vamos a ver qué hay dentro porque yo tengo un montón de ganas, la cosa es que claro, vosotros lo veis al derecho pero yo todo lo que voy a ir viendo, lo voy a ir viendo un poco del revés, pero bueno como veis está aquí la caja del juego, evidentemente el juego lo tengo en la Play, así que aquí no hay nada nada más que está la caja y luego esto sí que lo vi porque claro, estaba la caja hasta así y vi esto, pero no vi nada de lo que pone dentro pero pone que es como una receta y me da a mí que va a hacer eso porque en este juego ha vuelto el sistema de recetas que tenían los tesofantes ¿vale? el tema de cocina y demás el kitsch original de Velvet, ¿no? básicamente de Very Original que bueno, no es muy original porque ya veréis que en los primeros minutos del juego pues te explican que la receta realmente la cogió de su hermana, ¿no? pero bueno y aquí pues te viene información del juego, en plan los idiomas que te viene básicamente es como esta cosa que te mandan para prensa que te pone aquí pues un resumen de las cosas nuevas del juego por si no estás muy enterado, puedes enterarte de qué va el tema pero bueno, yo en este caso como siempre estoy informando de estas cosas, no me hace falta y aquí está la receta que seguramente la haré o sea, supongo que aquí es la receta, ¿no? pues sí, porque estoy viendo aquí ingredientes y demás haré la receta porque a Chris le gusta mucho esto de probar comidas raras y demás y bueno, pues mira, igual lo hacemos y quizás el viernes que viene os traigamos un vídeo haciéndola fíjate lo que te digo lo que ya no sé es que viene aquí dentro o sea, aquí hay una bolsa con un serie de telos Berseria, no sé si lo veis lo voy a poner de forma que lo podáis ¿what? lo iba a poner así para que lo vierais pero aquí lo que hay es un molde de silicona y cacharros de estos de cocina para no me jodas que van a venir todo cosas para hacerlo, tío mira, una jeringuilla esta, bueno, jeringuilla es para meter la salsa o lo que sea y echarlo por dentro, el relleno o lo que sea hostia, que bueno, tío, te viene con todo te viene con todo para hacer hostia, que grande vale, pues no sé qué es lo que habrá aquí pero me intriga porque hay como si fuera no sé, parece como una especie de camiseta o algo raro lo siento si no podéis verlo todo, todo, todo en la cámara porque no cabe todo, la caja es bastante grande, chicos vamos a romper el sellito este de Berseria bueno, no voy a romperlo, voy a intentar quitarlo de bien porque es muy bonito ahí la pegatina de Berseria me da igual si se rompe el paper pero la pegatina de la quirontera ahí estamos vale, y vamos a ver qué me dice bien aquí dentro porque no tengo ni idea, chaval a ver what? esto era un norming, ¿no? se llamaba estos bichos hombre, supongo que este tendrá un nombre en concreto porque saben todos los vídeos del juego pero no tengo ni idea de... espera jajajaja sí que sé lo que es ahora, chaval es un maldito delantal de Taylor Berseria, chaval dios pues mira ya, descarado hay que hacer un vídeo, chicos tenemos que hacer un vídeo haciendo la receta con el delantal puesto, por supuesto es un delantal tal cual o sea, te lo pones por aquí por aquí pasas la cintita es un delantal, tío, para cocinar para no mancharte hostia, qué bueno tiene bolsillito y todo qué grande, hombre es que un delantal silbosillo no sería un delantal qué grande espera, espera, espera que esto no ha acabado jajajaja el gorrito de cocinero del Taylor Berseria, hombre jajajaja hostia, qué bueno esto sí que no me lo he esperado yo esperaba por lo típico algunas chorraditas del juego que te suelen venir, pues un mapita del mundo un tal, no sé qué pero no me esperaba cosas de cocina por el tema de que ha vuelto el tema de esto de cocinar en el juego no me esperaba cosas de cocina del juego y mucho menos un delantal que esto mola un montón pues yo tengo mi propio delantal para cuando hacemos cosas la cocina y demás no mancharme esas cosas que es lo normal cuando cocinas pero claro, no tengo ninguno fricosos tengo un normal y corriente tío tengo uno ahí friki con un muñecote del del telsoft cómo mola tío el gorrito sí que no lo suelo usar para cocinar esto ya es un poco frik pero para el vídeo que hagamos si lo hacemos fijo, fijo, fijo que me lo pongo este y el delantal jajaja qué grande chaval como he dicho es un kit de prensa o sea, si esperabais figuritas o cosas por el estilo ibais mal y nada pues mira aquí tenemos todo está bien lo único que falta son los ingredientes que evidentemente no te van a meter los ingredientes porque si no igual te llegan medio pochos de hecho no he mirado mucho los ingredientes voy a echar un ojito a ver qué lleva a ver por aquí que mire vale está todo en inglés pero te ponen aquí huevos bacon si lleva bacon está bueno seguro cebolla ajos sal y pimienta bueno es un kit o sea que tampoco tendrá mucho misterio chicos así que nada esto es lo que trae la edición la verdad es que mola un montón me ha hecho mucha gracia todo el tema esto de lo de cocina y como a nosotros nos gusta mucho probar cosillas de cocinar y probar sabores y esas cosas pues mira oye me viene a estar gracioso ¿sabes? me viene a estar gracioso y mira si hago un vídeo que nunca he hecho ningún vídeo así de chorradas de cocina en el canal vamos a hacer ahí un master chef de tailsoft pues nada chicos espero que os haya gustado mucho 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 siento el empastre aquí de todas las cosas que hay pero que es todo muy grande en esta caja todo es enorme así que nada espero que os haya gustado mucho 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 recordad que el lunes os traeré la primera hora del juego que está genial está mucho mucho mejor que el Vesperia por lo que he probado por ahora el Vesperia no es de Estiria perdón por lo que he probado por ahora me está gustando mucho 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 pero bueno no os puedo contar mucho más porque hasta el lunes no nos permiten pues subir nada del juego ni nada de eso así que nada chicos que eso que el lunes tendréis el vídeo que espero que os haya gustado por lo menos os haya hecho un rato igual que a mí y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra chau